Bueno, es un agradecimiento importante para la empresa y, por supuesto, también un agradecimiento a ellos porque se han esforzado, se están esforzando para que nosotros podamos crecer también. Creo que hacemos un buen equipo. Y bueno, el objetivo de este galardón no es otro que un reconocimiento a una confianza que, en este caso, una empresa como Jesús y Leijos, que es un referente en el mundo del transporte a nivel nacional, pues confíe y lleve ya cuatro o cinco años confiando en una marca y en un grupo como el nuestro. Una satisfacción, vamos, en toda regla. Hoy se debe fundamentalmente, nuestra competitividad entre otras cosas, se debe fundamentalmente precisamente a la calidad de los camiones. El tema de consumo es fundamental, piensa que es nuestro primer coste en el estatus de coste de explotación y, por tanto, es un elemento esencial. Teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos de horas de conducción o obligación de descanso, son vehículos que están preparados para ambas cosas. Por tanto, estos son elementos, yo te digo, absolutamente esenciales y esta marca, por supuesto, ha brillado siempre, ha sido siempre una marca líder, y lo digo sinceramente, en el sector. Una feria es una herramienta de marketing donde se pone en contacto directo a la oferta y con la demanda. Aquellas empresas que participan en ella de una forma activa, que saben utilizar la cancha, que con profesionalidad son capaces de, en este marco, que queramos o no, se convierte en un foro, tiene una mayor capacidad, es un balcón, por decirlo de alguna manera, mayor, con mayor repercusión, pues saber utilizar ese sistema a nosotros nos llena de orgullo. Y una vez más, el haberlo hecho no es fruto de la casualidad, es fruto de lo que Adarsa es capaz de hacer a la hora de plantear su realidad en el mercado. ¡Gracias!